Miren, este negocio nosotros lo comenzamos en el 78, cuando acá el gas se traía en buses. Entonces yo viendo la necesidad de que había que, en vez de ir a Santa Rosa a traer un chimbo, mejor empecé a traer de 5 en 5, hasta llegar al nivel que tenemos ahora, de unos 200 y fracción de cilindros. Porque antes como había que ir a Santa Rosa a llenarlo, entonces a mí se me ocurrió que era mejor poner un depósito acá. Desde ese tiempo estoy trabajando con el gas, donde los precios han trepado, otros han bajado y por ahí por el estilo, pero lo vamos adaptando. Desde cuando usted comenzó, ¿cuál era el precio que estaba en ese entonces el tropigás? Sí, en ese entonces estaba ahí por unos 20 les tiras el gas. Y así ha ido aumentando el precio conforme usted ha estado trabajando. Usted, tenemos entendido que usted ha sido el pionero, bueno, aquí en traer este negocio. Y ¿cómo ha visto también la influencia de la gente, pues, comprando, haciendo estas compras aquí en su negocio? Pues, a mí me ha respondido la clientela, por la experiencia que cuando un cilindro aparece con los empaques malos, pues, yo tengo la experiencia suficiente para arreglarlo o cambiarlo. La cuestión es que el gas no deja de funcionar. ¿El precio que se está manejando actualmente del cilindro de tropigás? ¿Cuál es el llamado y el mensaje que tiene usted a todos los televidentes de San Marcos TV que nos den a nivel internacional? Pues, el mensaje es que sigan, es bueno que consuman gas porque el gas se puede transportar para cualquier parte, ya sea a la playa de un río, a un bañario. Y entonces es un ingrediente que con facilidad se traslada de una parte a otra. Es más práctico que la corriente. ¿La recomendación que puede dar a los usuarios que trabajan bastante con este sistema? Pues, la recomendación es que cuando sientan un tujo que salga, pues, que miren a ver qué está sucediendo, si es que se está terminando o es que hay alguna juga, porque las jugas también son peligrosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!